Música Como se puede amar a una mujer equivocada Como se puede amar cuando de ti no está enamorada Todo en tu brazo, porque el amor me sigue sido No puedo escapar de esa mujer que me ha vencido Amigo mío deja de llorarte, de desolvidarte Yo sé que eres un cuerpo y su sonrisa, tú te enamoraste Dejaré llorar por ese amor que está prohibido Dejaré sufrir por un querer que está perdido No puedes olvidarla, ya no quieres amarla Tú debes ser feliz, quizás por tu amor No puedes olvidarla, ya no quieres amarla Ya no harás más sufrir a tu pobre corazón Música Desde Argentina, Juan San Ferrer y La Boca está Amigo mío deja de llorarte, de desolvidarte Yo sé que era su cuerpo y su sonrisa, tú te enamoraste Dejaré llorar por ese amor que está prohibido Dejaré sufrir por un querer que está perdido No puedes olvidarla, ya no quieres amarla Tú debes ser feliz, quizás por tu amor Tú debes ser feliz, quizás por tu amor No puedes olvidarla, ya no quieres amarla Ya no harás más sufrir a tu pobre corazón Música 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 Música